Hostia Rubén, ven a ver esto, que es muy jarto tío, vaya jarto que me pareció ver aquí la esvástica. ¿En serio? Mira, 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 mira. Hostia que guapo chaval. Pues otro vídeo más de detección metálica. Estoy en Alemania, he viajado dos mil kilómetros para reunirme con Rubén, un detectorista que lleva varios años buscando por aquí, que tiene varios de sus hallazgos expuestos en museos del país, gracias a los cuales se han llegado incluso a escribir artículos en revistas científicas. Acerca de todo esto, de la legislación aquí en Alemania, os hablé en otro de mis vídeos, sé que os estaré dejando por aquí en las tarjetas. Como ya os comenté en ese vídeo, aquí en Paderborn, la región de Alemania donde vive Rubén, hay demasiada historia. Esta mañana, por ejemplo, hemos ido a visitar un castillo que lleva a pie desde el siglo XVII, pero que es conocido principalmente por haber sido elegido como sitio de culto del nazismo. En ese lugar, durante esa época, se creó un centro arqueológico donde se llevan a cabo estudios de investigación sobre la raza aria. Heinrich Himmler fue el impulsor del proyecto de rehabilitación y ampliación del castillo, que fue realizado por prisioneros de los campos de concentración cercanos, los cuales murieron a miles durante la realización de las obras. Según los planes de Himmler, este castillo debía de ser el centro del nuevo mundo tras la victoria final. Concretamente, la torre norte se iba a convertir en ese centro y se construyeron dos habitaciones a cada cual más rara. La denominada sala de los generales tiene, en el suelo de mármol, un enorme moesaico compuesto de runas invertidas de las SS, conocidas como el Sol Negro. En el extremo de cada rayo se sitúa en un nicho y esta se supone que iba a ser una sala de reunión para los líderes de las SS. En el otro piso de esta torre se encontraba la cripta, que serviría para conmemorar a los muertos en batalla. En el centro de la sala había una llama eterna, alimentada por gas, que hoy en día se encuentra apagada, y a su alrededor 12 pedestales de piedra, cuyo significado se desconoce. En lo alto de la sala, en su cúpula, hay una esvástica. Y os digo que la acústica y el ambiente de este lugar me dejó impresionado. Poco antes de finalizar la segunda guerra mundial y la derrota de los nazis, las SS intentaron volar el castillo, para tratar de que no cayese en manos enemigas. Pero la falta de explosivos solo les permitió tirar abajo la torre sur, conservándose la torre norte, donde se encuentran hoy estas salas. Además han montado un museo súper interesante, sobre todo la historia del castillo y de las SS, que si estáis por ahí os recomiendo visitar. Y ahora viene lo guay, la cosa es que Rubén cuenta con un permiso para buscar en un bosque relativamente cercano a este lugar, donde además hay un balneario que era utilizado por los nazis que frecuentaban esta zona. Este bosque era utilizado como una especie de bosque de relajación, donde los usuarios del balneario iban a pasar su rato y a relajarse tras los tratamientos. En él Rubén ha desenterrado algunas cosas increíbles, así que vamos a probar suerte, a ver qué podemos topar hoy. Y además es que hay una historia que me he enterado durante mi visita al castillo que me ha vuelto loco. Resulta que en ese lugar se llevaban a cabo las ceremonias de investidura de los oficiales de las SS, a los cuales se les entregaba en la misma un anillo de plata con una calavera. Estos anillos de plata eran únicos y personalizados para cada oficial. Y si el propietario era muerto en combate, el anillo debía de regresar al castillo, donde se guardaban en un cofre para simbolizar la eterna membersía de los caídos a las SS. Al finalizar la guerra, aproximadamente 11.500 de estos anillos desaparecieron. Hay gente que sugiere que pueden estar enterrados por esta zona. ¿Os imagináis lo que sería dar con ese cofre? Bueno, voy a recoger a Rubén y vamos a ir a buscar. A ver si hay suerte y aparece algo interesante. Vamos a probar en este claro del bosque que acabamos de topar, a ver si hay algo de suerte. Es que este bosque es gigantesco, ¿no? ¿Cuánto puedo ocupar? Kilómetro y kilómetro. Hectaria. Primera moneda de Rubén. Al lado del camino, además, ¿eh? A ver. Es antiguo, ¿no? Eso parece. Vamos a ver lo que es. No es plata eso, ¿no? No. Es del 1963. Dos fénix. Pues igual hay que buscar aquí al lado del camino, ¿eh? Porque para ahí para adentro, la verdad es que no hay apenas señales, tío. Llevamos un buen rato buscando, ¿eh? Llevamos como cuánto... media hora, ¿sí? Es la primera moneda, bueno, la primera cosa interesante que aparece. A ver, dice Rubén que se ha encontrado algo, ¿eh? A ver. Un anillo. Sí, un anillo. ¡Hostia! Menudos dedazas que tenía el pavo, ¿no? Pues sí, tío. ¿Está muy profundo o qué? Pues sí, está a 25 centímetros. No, es 800 pone ahí. Sí, plato 800. Pero, coño, una anillo de plata, tío, es una alianza de plata, joder. Vaya brutal, chaval. Hostia, enhorabuena, tío. Yo tuve una señal ahí que está súper abajo. Pero bueno, como es tan fácil cavar aquí, es que fijaos el tipo de tierra que es. Es como arena. ¿Es arena? Sí. A ver esto. Está súper profundo. Lo estoy tocando aquí, no sé qué es. ¿Hay más señales? ¿Hay más señales? Joder. Todo el grande aquí, tío. Está lleno de raíces. Es grande y profundísimo. Un casco nazi. Joder. No sé, tío. Aquí de puta madre. Mira, 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 mira. Un trozo de porcelana acaba de salir de aquí. Igual es un basurero antiguo, la Virgen, porque ya te digo, tan profundo, tío. A ver. Ah, sí. Mira, mira, hay más trozos. Hay más pedazos, tío. He encontrado un huevo entero, tío. ¿De porcelana? Con la hepática. Claro, la gente no quiere tenerla en sus casas. Podían tenerla. Y nos tiraban en los ojos. La enterraban. A ver, creo que ya lo tengo aquí. No lo moví. O sí, sí lo moví. ¿Qué es esto? Más cerámica, tío. Eso es lo que te da señal. Es aluminio, sí. No, es hierro muy podrido. Pero espera, que tiene que haber más movidas ahí. ¿Qué es? No sale. Una botella. Una botella. Antigua. Medicina o algo así. Seguí cavando ahí a ver. Joder. Pone 300 aquí abajo. Es un ladrillo, tío. Hostia. De construcción. Sí. Mira. Más porcelana. Hostias. ¿Pero qué coño pasó o qué? Hostia. El aso de un cubo. Sí, parece el aso de un cubo, eh. Más ladrillos. Qué raro, tío. Hay cosa más extraña. ¿Puede ser? No sé. Aquí hay medio del bosque, eh. Es lo que sí, tío. A ver, aquí hay algo. ¿Otro frasco? Otro frasco, tío. Este sí que parece de medicina o algo así. No, pues mola, eh. Hostia, mira. Se ve antiguo, eh. Sí, no. Este se ve viejo de cojones, tú. ¿Hacemos un pozo grande o qué pasa? Hostia. Como yo una vajilla nace aquí, flipamos. Esta no creo. Tiene florecillas y tal. Una vasija. Una vasija. Con dinero. Como un botijo algo así. ¿En serio? ¿Ya lo ves? Sí, 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 sí. No quiero meterle la pala porque... Mira, vaya paranoia, tío. Hostia, brutal. Igual hay que cavar todo esto, eh. Encima hay una botella de cristal, creo. De esas también. Vamos a hacer un pozo aquí grande, ¿o qué? ¿Le damos caña? Hacemos un pozo aquí. A ver si sale alguna movida más. Están saliendo cosas muy guay. Estas botellas son muy viejas, eh. Sí, aquí hay otra. Hostias, tío. Meca, tío. En serio. Hostia. Están chulas, eh. ¿Esto qué es? ¿De licor o de qué? Ni idea, tío. De colonias o a lo mejor. Mira, esta pone algo aquí. Adolf... Adolf Homeles. ¿Estás grabando? Sí, 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 sí. Venga, que saca. Saca de esta. Hostia puta. Meca de ginebra, chaval. Hostia. Es una de ginebra, de estas. Estas son del siglo XIX. Hostia, tío, mira. Igual es de agua, tío. De agua mineral. Hay que mirarlo. Lo miramos ahora por internet si tienes conexión. Brutal, tío. Hostia, qué chula, ¿no? De esta me encontré una en Cuba, pero rota. Sí. Igual que esta, tío. Hostia, pues estas... Ojo, eh. Ojo. Vamos a cavar aquí un poco. Dame un gorile. Vamos a hacer aquí un buen pozo y a ver qué más encontramos porque esto es un basurero seguro, tío. Igual es el basurero antiguo de tu pueblo, tío. Digo yo, no sé. Que sí que parece que hay como una especie de montículo. Igual taparon esto con tierra y tenían aquí toda la basura, tío. Mira, están subiendo más. Más plato. Esto está brutal, en serio. Esto es increíble, tío. Encontrar una de estas entero. Vale, hemos encontrado una referencia en internet. Es esa, ¿eh? Sí. ¿Y de qué es? Entonces, ¿Quieres ver qué es? ¿Genebra o qué es? Yo las que encontré en Cuba que eran de este estilo eran de agua mineral, tío. Ah, de Prusia. Esta es de la época de la Primera Guerra Mundial. Bueno, sí, de esa época. De Prusia. Mineral. Agua mineral. Ah, es agua mineral. Era agua mineral. Prusia con el escudo de Prusia. Ah, coño. Este es el escudo de Prusia, la corona esta. Sí. Y estas que eran de 1800, ¿qué? Al principio es de 1800, ¿no? Sí, 1800. Mira, tiene un número uno aquí que dejarte. No, no, pues nada. Hay que seguir cavando, tío. Molaba mirar de qué es esta también, a ver. Esta de aquí. Esta me llama muy bien la atención. Doctor Adolf. Esto debe ser medicina. Ah, sí. Adolf, hombre. Medicina. Medicina. Alemana. Sí. Hostia, brutal. Qué pena que esté esta tocada, ¿eh? Bueno, nada. Vamos a seguir cavando, tú. Vamos a hacer un pozo grande aquí. ¿Vas a detectar? Voy a mirar un poco aquí. Vale. Voy a dar una vuelta y ahora... Tengo algún presentimiento metado. No sé. ¿Una moneda? Sí, sí. Lo he metido con la pala ahí. Hostia. ¿Y de qué es esto? Verti Market. No sé lo que es, tío. Parece un token más que una moneda, ¿no? ¿Qué? O sea, un token o algo así. Parece moneda, ¿no? No. Búscalo a ver. ¿Qué coño es, tío? Búscalo en internet. Mira lo que me encontré yo, tío. Está con un zapato. No sé, aquí salen cosas muy hartas, tío. Pero estoy molido ya de cavar, ¿eh? Los mosquitos de dioses. Es que no paran de salir cosas aquí, tío. Está lleno de movidas. Esta es la página más grande de monedas que hay. Hostia, tío. Para lo que valen, ¿no? ¿395 euros? Sí. Esta es de 75. Y aquí no se ve, ¿no? Ahí mira, la tienes de 75. Hostia, paja. 500... Le metiste con la pala, animal, tío. Lo metí con la pala, tío. ¿Qué es esto? No lo sé lo que es. No sé lo que es, tío. No sé lo que es, tío. Valor marcado. Valor marcado. Valor marcado. 75. El primero que veo. Mira, aquí no paran de aparecer. La foto de cerámica, tío. Bueno, ha salido uno con una movida de Frankfurt ahora. La foté por ahí. La foto de cerámica también es este. Pone Frankfurt ahí. No, yo quería, ya sabes, yo quiero una nazi, tío. Quiero hacer a mí que nazi. Voy a acabar un poco más y si no te acompaño, tío. A seguir buscando, a ver, porque... Me estoy desesperando aquí, tío. Me están comiendo los mosquitos. Al estar moviendo la tierra, tío, me vienen todos aquí y me atraviesan la camiseta esta, eh. Flipas, son los mosquitos aquí. Más grandes que en África. Mira qué guay esto. Mira esto cómo mola. Lo que me he acabado de topar en el agujero. Vas a flipar. Mira qué jarto. Un arroz de un carro, eh. Un juguete o algo. Sí, supongo, tío, un juguete. Vaya jarto. ¿Y eso? Adornar Mónica. Bueno, aquí tiene que haber rollos, tío. Bueno, voy a insistir un poco más, va. En esta dirección. ¿En esa dirección? Creo que sí. No sé, prueba. Es que me estoy enterrando yo mismo, tío. Voy a sacar mierda de aquí. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué coño es esto? No sé, es cobre. Como una pieza de algo. Ahí la Virgen. Aquí empieza a salir la cosa guay, eh. Vete a buscar moneditas. ¿Qué será esto, tío? En serio. Tenía como algo por aquí, no sé. Échale un orfo, a ver, por si acaso. Cosa más rara, tú. Tiene como un agujero por aquí. Como si fuera, no sé, aparte de un instrumento musical igual. Es que no lo sé. Sí, igual sí, eh. Tenía como unos agujeritos también. A ver, chaval. No me parece nada. Nada, eh. Esto es para investigarlo. Voy a dejarlo por aquí también. Eh, 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 ¿qué es esto? Parece una bomba. Esto es baquelita, eso seguro. Una pera como de... para una bomba así. De mano, ¿no? Sí, sí, puede ser. Cosa más rara, chaval. A lo mejor es de algún tensiómetro antiguo para tomarla. Sí, pues igual, eh. Esto debe ser pieza de esto también, ¿ves? Debe ser baquelita esto. Oye, hay cosas más raras que están apareciendo aquí. ¿Otra moneda o qué? A ver. Un fenning de 1906. Está perfecta, tío. Vea cómo salen aquí las monedas. Claro, con esta tierra... brutal. Igual me rindo ya, eh. Están acabando conmigo los mosquitos de estar aquí sentados, chaval. Vengo con un par de paladas más, tío, y lo dejo. Es que mira, eh. La cantidad de movidas que están apareciendo aquí. Tengo aquí apartado lo interesante. Y bueno, las botellas las hemos dejado por ahí. Es que han salido enteras. Esto no tiene fin. Bueno, ahora sí que lo voy a dejar. Parece que se ha agotado de lo que os digo. Me están matando los mosquitos. Fijaos toda la cantidad de cerámica que ha aparecido aquí, eh. Increíble. Pero nada de vajilla nati, que es lo que estaba mirando. A ver si encontraba, tío. La única que tiene un sello así interesante es una que pone Frankfurt, que ya os he enseñado antes. Y bueno, estas cosas. La perilla esta y esta movida que no sé qué es. Parece como algún tipo de aparato médico. No lo sé. Ah, y las ruedas del carro estas que molan pila también. Bueno. Voy a ponerme a detectar un poco. Ya estoy molido de cavar. Y a ver si aparece alguna movida. El Rubén se ha sacado dos monedas ya aquí. A ver. Ostias. King Quartz. No, pero esto no es viejo. No, no es viejo. Es chino, esto demás. Stealth Steel Bag. Una mola. Yo voy a terminar de tapar este agujero y me pongo con el detector. Vale. Un botón, tío. Pensé que iba a ser de plata, pero debía estar chapado en plata, porque está aplatado por algunos sitios. Ven ahí con unos dibujillos, pero está muy jodido. Y por este lado está roto. Pero es un botón y se ve bastante antiguo. Vamos a seguir un poco más. Hay muchísima basura en esta zona, eso sí. Ya os digo, he toda la sensación de que esto fue alguna vez un basurero, porque cada vez que cabo sale cerámica o porcelana o algún trozo de cristal. Rubén, ven a ver esto, ya verás. Vas a flipar hartísimo. Fijaos esto, eh. Mirad lo que me he encontrado. Creo que es un prendedor o un pin de plata. ¿De plata? Sí, sí. Mira. Es un pin, ¿no? Sí, o algo así. Un broche. Sí, un pin, un broche o alguna movida. ¿Cuánto queda? ¿Qué hora es? Una hora más. Vale. ¿Otro token de esos o qué? Hostia. Oye, hay que investigar para qué se usaban, eh. Porque raro que han aparecido dos aquí. ¿De cuánto es este? Este es de 50. Está un poco más deteriorado que el otro, pero... Mola ancho, eh. Pero mola. Joder. Y está resellado. Mira, este pone HH aquí. Cosa más rara, tío. El otro no ponía el HH, ¿no? No. Hostia. 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 Hostia, Rubén. Ven a ver esto. Ven a ver esto que es muy jarto, tío. Vaya jarto que me pareció ver aquí la esvástica. ¿Sí? ¿En serio? Mira, 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 mira. ¿Qué cojones es eso, tío? Sí. Hostia, qué guapo, chaval. Hostia, sí, mira. ¿Que es una medalla o qué coño es? Sí, es una parte de una medalla. Vaya clavazo, tío. Mira. Mira qué chulo. Vaya jarto, estoy flipando, tío. Era una señal de mierda. Me daba como aluminio. Mira. Vaya jarto, vaya jarto. ¿Qué es de aviación o de qué es eso? Luego se lo pregunto al cole. Hostia, qué sobrada, tío. Qué chulada, eh. Vaya sobradón. Increíble. O sea, estoy flipando ahora mismo. Mira. Estoy flipando, tío. Sí, es una medalla. Hostia, vaya jarto, tío. Vaya jarto. Oye, increíble. Impresionante. Oye, no encontré el trozo de cerámica con la esvástica, pero oye. La he encontrado ahora. Sí, mejor la medalla. Vaya clavazo. Qué chulada, tío. Es increíble, tío. Que lo vi así, ¿sabes? Lo vi girado. Le di así un poco con el dedo. Y empecé a ver... Hostia, tío. Es que es muy serio esto, eh. Bueno, nada. Venga. Medio hora nos queda. Medio duca más, venga. No, a ver. Si estuvieron aquí los nazis tenía que haber más movidas. Seguro. Mira. Esta señal es buenísima. Un 90, eh. Un 90 súper limpio y sin rastros de hierro. A ver. No sé. Si fuera el otro pedazo de la medalla yo ya flipo, tío. O el broche, lo que sea esto. Uy, qué mal suena ahora, ¿no? A ver. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Creo que es una moneda hexagonal. Pero no debe ser muy antigua, ¿no? Parece como de aluminio. ¿O qué coño es esto? ¿La chanas? Ni idea, tío. Se acabe aquí la medalla y ahí la moneda. ¿Qué pone? Aquí hay alguien ahí como una espada, ¿no? Algo así. Es de aluminio. Sí, sí. Parece aluminio por el peso. ¿Qué pone? Llego a leerlo, tío. Estad. Pat. Déjame ver si veo la fecha yo. La fecha abajo normalmente, pero no se ve. Pone 1924, esperad, eh. 1920 pone. Yo creo que no es moneda. No es moneda esto. Creo que es como un vale. ¿También otro token de esos? Sí, sí. Yo pienso, no sé. A lo mejor me equivoco, luego lo miramos, ¿vale? Pone Fening, yo creo, eh. ¿Fening? Si pone Fening es moneda. Sí, pone Fening 1920, tío. Nunca he visto una moneda así, eh. No sé, tío, es que no entiendo nada. Sí, sí, vamos a buscar lo que nos queda. Vamos a buscar, tío. Vamos a aprovechar el poco tiempo que nos queda que ahora están empezando a aparecer las cosas guays. Yo creo que hicimos con la zona. O sea, es muy jarto, eh. Todo junto aquí. Fijaos lo que me acabo de encontrar, tío. Me parece que es el marco de un monedero. Flipas. A ver si están las monedas por ahí, esperad, eh. No. Nada. Bueno, vamos a seguir un poco más. Pues estamos yendo ya para casa de Rubén. Ahí os enseñaremos todo lo que nos hemos encontrado hoy. Pero fijaos lo que hay aquí en mitad de este bosque. Loquísimo. Un cementerio de la primera y la segunda guerra mundial, ¿no? Por las fechas. 1914-1918, 1939-1945. Y está todo lleno de lápidas, mira. Todo lleno de lápidas. ¿Y por qué los enterraban aquí? Normalmente eran de las cosas comunes. Son gente que no son de aquí. Lo encontraron aquí, nos lo reclamaron y lo enterraron. Joder. Vaya locura, tío. Gente joven. 17 años, 18, ¿no? Ya. Puto desastre que son las guerras. Mira, tío. Es que no se paran de ver la vida. Vaya locura. Y esto es en medio de un parque público, eh. Que por aquí está la gente paseando en bici, corriendo. Flipas. Joder. Es que la mayoría no tienen ni 20 años, tío. Fijaos en este, por ejemplo. Fritz Depping. 16 años tenía cuando lo mataron. Es loquísimo este sitio, en serio, Rubén. Estoy flipando. Bueno, ya estamos aquí en casa de Rubén. Está haciendo la parrilla. Las chichas alemanas y ahí completamos hoy. Brutal. Y voy a enseñaros lo que hemos encontrado hoy, que lo tengo aquí desplegado. Que hay un poco más de luz en el salón, fijaos. Lo tengo aquí todo. Bueno, lo primero como siempre es la basura. Que le he dejado a Rubén el salón hecho un desastre de tierra. Y tengo esto lleno pues lo de siempre. Mogollón de mierda viene ese bosque. Sobre todo el primer tramo que recorrimos, la de Dios de basura. Son latas, chapas de botella. Bueno, ya sabéis. Lo de siempre. Y esto es lo que vamos a conservar. Todo esto es lo que se ha encontrado Rubén. Fijaos. Ha aparecido un reloj. Que bueno, no es nada especial. Es un reloj King Quartz que debe de ser chino. Esto está curioso. Es como... Yo creo que es la rueda de un candado de combinación o algo así. También ha aparecido un par de cartuchos. Que estos son de la Segunda Guerra Mundial. Esto que parece como una especie de aguja. No sé. Igual es una aguja como para coser cuero o algo así. Y todas estas monedas. Esto son unos tokens. Lo hemos estado mirando por internet. Y son bastante valiosos, tío. No sabemos exactamente para qué se utilizaban. Pero lo que hemos visto mirando ahí en Google es que se utilizaban para prisiones. ¿Y qué más, Rubén? Prisiones, hoteles, hostales. No sé. Hay uno con un valor facial de 75. Y este otro con un valor facial de 50. Está brutal. Este además tiene un resello. Pone aquí HH. Luego también Rubén se ha encontrado esta moneda de 1963. Esta otra moneda del 1906. Y también, aparte, este pedazo de anillo de plata. Que es plata baja. Es un plazo a 800. Pero fijaos los dedos que tenía este pavo. O sea, mira, yo tengo los dedos gordos. Y me sobra la de Dios. Hasta en el dedo gordo lo puedo meter el anillo. Flipas. Y me sobra. Hostia. Y todo esto es lo que me he topado yo. Ah, falta la botella de ginebra que la tengo guardada en la mochila. Bueno, la botella no era de ginebra al final. Era de agua mineral. No, ni la saques. Ni la saques que vas a llenar la casca de barro, tío. Esto también ha aparecido en el pozo de basura. Que son como las ruedas de un carro de juguete. Esto que no tengo ni idea de qué es. Lo he pillado para ver si lo consigo identificar. Y nadie la trajo, mírala. Esto es una botella de agua antigua. De principios del siglo XIX la habíamos mirado, ¿no? Que era más o menos. También mente opado. Esta especie de pin de plata. Que es como un lazo. Pero bueno, se está rompiendo entero. Esta moneda. Que es una moneda del... Esta era de 1900, ¿qué? 1920. 25 Fening. Son raras estas monedas así con forma hexagonal. Octogonal, más bien, ¿no? También he encontrado este botón. Y lo más espectacular del día, sin duda. Esta medalla. Es una medalla, ¿no? Habíamos creado que era esto. Sí. No había mirado Rubén. Es como un pin. Es un pin. A ver, ¿lo tienes ahí? ¿Lo habías buscado tú en Google? Sí. Es un pin de las juventudes hitlerianas. Menuda jartada. Que bueno, es lo que íbamos buscando en el bosque ese. O sea que... Hostia. Fijaos que lo buscó Rubén en Google. Y es esta medalla aquí. Es la misma. Jugendung des Deathsnap. Esto me habías dicho que era de las juventudes hitlerianas. Sí. Juventudes hitlerianas. Bueno, este precio es... Partido Nacional Socialista. Ah, claro. Partido Nacional Socialista. Buah, brutal, tío. Un minuto jartazo. Y bueno, eso es todo por hoy. Mañana creo que ya me voy de Alemania. Está ahí Rubén haciéndose las achichas. Vamos a hacer algo. Y eso. Os voy a dejar el Instagram de Rubén aquí en la descripción del vídeo, como siempre. Y nada. Espero que os haya molado. Y nos vemos el pulso viernes. No sé lo que pongo, tío. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Gracias.